Es un tema de más de los 20 días, desde luego resulta fundamental para la oposición de la oposición del gobierno. El democrático de ganar la plaza pública desaría a las calles a decir su voz de protesta y decirle alto ante cualquier pretensión totalitaria que pudiera tener el presente gobierno. Pero las convocatorias dicen por la vacancia, ser responsable de llamar una marcha con la palabra vacancia presidencial no le parece que se genera más inestabilidad. Bueno, vea usted, le cuento, en la antigua Roma, los generales victoriosos cuando marchaban por las calles en triunfo. Más que un pedido de vacancia, ellos dicen que es una advertencia. Bueno, es lo que menciona, la Jorge del Castillo, los reflores, estuvo Hernán Altube. ¿Ustedes escuchaban?